hola mi gente les quería hacer este vídeo porque mucha gente siempre se pregunta si vale la pena o no vale la pena viajar en primera clase con business esta vez quisimos hacerlo en primera clase para madrid y esta fue nuestra experiencia en first class o business en el baño del avión de hecho aquí les cuento todo vale la pena no vale la pena y la experiencia business o primera clase arranca desde que pisas el aeropuerto tomamos las escaleras eléctricas y vamos a ver si vale la pena pagar un ticket first class nos dirigimos a la sala vip que tiene iberia con quien viajamos en este caso impresionante desde la entrada miren esto esta es la sala de espera vía y pide iberia en barajas madrid tiene de todo este mural nos dice con todas las cosas que contamos mientras esperamos el vuelo los baños 10 de 10 limpios olorosos grandes la ducha sí señor se puede dar una ducha mientras espera su vuelo aquí hay cabinas para usted ducharse o sea que vamos muy bien descansar hasta que el avión salga sí señor aquí hay unas cabinas especiales donde puedes acostarte hasta este momento vale la pena los asientos te sientas a esperar tranquilamente con un café y vas disfrutando de la vista a la pista aquí está lista también que estaba cargando su celular porque todos cuentan con cargadores de la comida un restaurante parece esto todo tipo de comida frutas quesos yogur avena croissant para una espera de este tipo y para un vuelo tan largo esta gente está muy preparadas en cuanto a la sala de espera vip aquí estábamos sirviéndonos unos huevitos para el desayuno y comida 10 de 10 también aquí en este restaurante de la sala de espera comimos muy rico y vámonos para el avión llegamos al gay que nos correspondía aquí también teníamos entrada preferencial lo que te evita hacer la fila estamos adentro del avión y aquí está toda la primera clase miren los asientos se ven grandes se ven cómodos les sigo mostrando definitivamente para un viaje tan largo se necesitan muchas cosas te entregan este bultito que tiene varios accesorios esto para ponerse los ojos y dormir unas medias para el frío dentro del avión un cepillo para que te puedas peinar recordemos que son ocho horas y en mucho tiempo tenemos cepillos de dientes con pasta bastante completo el kit tienen cremas para la cara crema para las manos unos audífonos que está viendo en la mesa y hablemos de entretenimiento si no quieres dormir y quieres ver películas series aquí está todo una pantalla touch que puedes ver películas de estreno y series increíble aquí también tienes un gancho para colgar tu chaqueta si andas en traje eres un empresario puedes colgar tu ropa entonces hablemos de la funcionabilidad del asiento esto es increíble desde aquí todo se controla y miren esto aquí se convierte en una cama y esto sí que es importante para un viaje tan largo esto se acuesta completamente almohada completa detrás y empezó la travesía las atenciones una toallita fría para la cara refrescante inmediatamente comienza el servicio para los ocupantes de la primera clase of business lisa pidió una copa de vino blanco y se la dieron en copa de cristal el menú señores esto es un menú como un restaurante y por el precio que vale la primera clase por el tiempo de vuelo está impresionante tiene aperitivos tiene entrada tiene plato fuerte tiene postre y la comida muy rica se la voy a mostrar para que vean vamos bien de aperitivos de aperitivos fue lo primero que recibimos y muy delicioso se trata de aceitunas queso manchego curado una copa de vino tinto y unas galletitas muy exquisitas de entrada pedimos pulpo con aceite de oliva y ensalada la cubertería toda en metal lo que también le da un estilo bastante exclusivo alisa un poquito de sueño le dio aquí se recostó pero viene el plato fuerte de plato fuerte gourmet un pescado a la plancha con vegetales arteados súper caliente la comida como si estuvieras en un restaurante definitivamente el primera clase si tienes el dinero para pagarlo vale la pena este es el postre súper rico para cerrar y está muy muy delicioso hablemos de los baños en comparación con los